¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y no un nuevo directo aquí en su canal favorito de videojuegos de Fútbol Day Gaming En donde continuamos nuestro modo carrera, el último, en la última temporada Con el Inter de Milán Entonces, bueno, habíamos quedado en que íbamos a disputar la... El partido de ida de cuartos de final de Champions contra el Manchester City Uy, que me dio una renitis ¡Chu! Perdón Y pues bueno, vamos a jugarlo y a ver cómo nos va Y vamos con la titular Sí, así está Está cansado, jabers Bueno, si hago ahorita no metemos Vamos a darle Vamos a ver si sacamos ventaja en el primer partido Sería lo más lógico A darle Señoras y señores, a prepararse Acá en EA Sports salen dos gigantes de Europa a batallar En solo minutos, les traemos todo lo que sucede en San Siro Acá, por EA Sports En la ciudad de la moda, quieren que se pongan de moda estos buenos climas Con el que hoy nos recibe San Siro Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kimpes En pocos minutos, el partido de ida de cuartos de final El Inter, enfrenta el Manchester City La verdad que estos partidos de cuartos de final te dejan la incertidumbre No, pero que hizo A priori, de que iban a hacer los equipos Si van a ir a buscar el gol O van a intentar de alguna manera que no le hagan goles Ojalá que veamos un buen instructor Y ahí está, tiene la bocha otra vez Atento, es que parece buena Ahí están filtrando la bocha Buen traslado de pilota ¡Qué violado el sol! La verdad que demostró una gran seguridad Van Dijk nunca cabecea bien Ha logrado un enorme resultado La última vez que tuvimos la posibilidad de ver a este entrenador Meterse ya en el club de los 150 triunfos en una carrera Es un número importante Y tampoco ha sido, digamos, un camino de rosa Ha conseguido una cifra muy importante Pero a base de trabajo, de sudor y de lágrimas Y eso también lo ha compartido con sus jugadores A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Golazo ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Partió esas manos Porque mirá que tenían la defensa en todo por delante Y sin embargo consiguió convertir Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos Va a responder la pelota desde el costado ¿Qué hizo Andai? Lo que pasa es que la acción del día Nos presenta un dilema existencial prácticamente Bueno, mirá Fernando, te voy a decir Es un dilema Arnold Pilás, hermano Pero acá hay una cosa que tenemos que tener Y que es una base muy importante Todo lo que ha dado este jugador para el club Ahora que él tiene que demostrar lo que es ser un verdadero profesional Van Dijk la saca Este es un buen pase Buen pase Se vio muy mal ¡Bien, vamos! Se viene ahora es un córner para el Manchester City El córner lo juega en el corto Dembryne metió el centro Gran intento sin el resultado que esperaban Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Siguen con la posición de la pelota Esta es una buena oportunidad Fura el jugador ¡Bien, buenísimo! ¡Bienísima que justamente termine el gol! ¡Qué buena contra! Una buena contra metimos ahí Bueno, señorita, vamos a reposar para este cortogolpe que fue el preludio Y dio una gran aumentación Ayer te digo que eligió lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza y a festejando Y por ahora el marcador está con Sosiro Ha sido muy fácil esa pelota para Ederson Raheem Sterling Le están dando un minuto de agregado al compromiso Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá Vámonos en la primera parte a descansar nomás Por ahora soy el amo y señor de la Champions He ganado 13 guías Esa sería la cuarta Arránca ahí el segundo tiempo Y nos ponemos las pilas En este partido de ida de los cuartos de final De la UEFA Champions League John Stones Ahí va la pelota para Gabriel Jesús Muy buena intervención Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro Ahí está bien sacada la tarjeta Jueguen corto Atento, acá se puede armar Atajada maravillosa Se tiró todo lo que daba Señores Me regalé ahí feo Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Nada de eso va a andar comprando el árbitro Siga, siga Sterling Vaya providencial recuperación de pelota Rodrigo Ponde ahí con el balón El peligro hasta ahí llegó Yo cancelo Filtrando bien el balón por ahí Sterling Uy, qué tirazo Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor para el fin Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Gabriel Jesús Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Bernardo Silva Ahí lo tienen Y luego dicen que el hombre no puede volar ¿Cómo no van a ganar partidos arqueros? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Ya no se caiga solo Piro Fíjate Fernando Este jugador Se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Que a veces no sale todo Acá no me sorprendería nada Ver una tarjeta Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Asegurando el pase Stones Maravillosa acción defensiva Kulansi tranquilo Se viene acercando Avert Rodrigo Era apenas para haberle hecho La ley del ex Una pelota que termina En las manos acariciadoras Del arquero Y nos estamos metiendo En los últimos 15 minutos De partido Muy bien Se viene y no deja de avanzar Fue mal al piso Si no le saca la tarjeta Por lo menos que le saque la lengua El árbitro no quiere aceptar Nada de ese juego Amarilla Que hizo Pero Ojo que se puede venir la contra Ahí se queda con la pelota Después de la barrida No Pero allá no era Viejo Ya van 38 minutos De la segunda parte Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa Martínez Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Que bien aplica La ley de la ventaja Busca cruzar La trata Y con un poco de presión La ataja bien El árbitro que levante El cartel Se van a jugar Dos minutos más Gabriel Jesús Ahí se lleva La bolcha tranquilo Ahí fue pucha Más atrás del centro Y es bueno Después le dicen Que los compañeros Son los otros Por favor Bueno ganamos Después de este gran Resultado en la ida Buen traslado de ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno se viene el partido Contra el Bologna Y a rotar Descanse Martínez Juegue Wave Y don't freeze Porque está echado No me va a dejar jugar el partido Por Tengo que hacerlo Desde la La que marica Cuando me echan un jugador Hermano Pero lo único que tengo que hacer Es desconvocarlo Y ya Listo 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 Uy pero en esta Estoy sin laterales Viejo Tengo la oportunidad Ester Rodríguez A ver Qué hace Lateral derecho Vamos a ver Cómo nos va Con Improvisando Laterales Vamos a ver Vamos a ver listo, será que jugamos así igual dejemos los convocados por si la cosa se complica hay que meterlos listo, vamos a jugar así a ver como nos va un poquito arriesgado bienvenidos a lo que será un partido maravilloso hoy en San Siro soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto no estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mía la Serie A que nos convoca para otro lindo partido el Inter estará desafiando en la cancha el Boloñá la verdad Fernando, que el estadio es una fiesta y si tuviéramos el Río de Janeiro te diría que es un verdadero carnaval no, pero no era para que se lo pusiera así adentro primeros minutos del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla me parece lo más justo porque fue alevosa la fábrica no puede tener la pelota ay Dios y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa convertidos en un espectáculo porque en el fútbol el gol es el mayor de los espectáculos el Inter es eso no paran de anotar la verdad como locales son imparables estos muchachos es el equipo que mayor cantidad de goles tiene atento que parece buena y la defensa neutraliza ahí se va la espalda de la defensa y va a tirar el arco pasó bien la pelota remate esa pelota que lleva de fibra buena fíjate Fernando, viste el jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo ambicioso traslado ojo que puede terminar bien ahí está corto el centro pero tiene que salir los Hummels cubriéndole la jeta al otro este es para ganarlo se ha lucido con ese bloqueo este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos a pensar que pueden lograr la ventaja se cruzó otra vez en la octava de nuevo otro córner córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas Espósito no puede tener la pelota el Inter pierden la posesión por esa gran presión que ejerce el contrario que fácil lo está superando prepara la garganta hace bien cortante la jugada Zamata igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra que grande de Brie algo me dice que alguien quiere la pelota vamos muchachos y el Inter juega tranquilo porque la posesión de la pelota es indiscutible es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder no sepan lo que hacer con ella y encima van perdiendo y ahí está señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario apenas uno no sirve el partido nos vamos al descanso en esta primera parte termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos como la con el conjunto Nerazzurro urgido por levantar el partido comenzamos el complemento valiosísima intercepción de pelota se mueven en campo rival tratando de hacer daño supera bien la marca esta parecía interesante pero el rival reacciona bien y por ahora sigue con la pelota la quise con los caros definió bien molea viejo zamata quiere tirar el cintro y le pega con un tubo tipo paver que el topo la sacó el arquero de la danger zone esa pelota que lleva de fibra buena fíjate a Fernando este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo aleja la pelota de su portería surte efecto la presión y le saque dado de nuevo la bocha no es que Esposito no tiene explosión man esta puede ser tiene buena técnica para lograrlo ole su buena esa le queda todavía media hora al compromiso tiene problemas el Inter para quedarse con el balón tiene la pelota y cuenta con opciones le puede dar Pulauz y tranquilo buscan asociarse lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada pegada el Papa gran bloqueo paciente trato del balón esa pelota va dentro y se cruzó vamos y la pizarra por ahora por ahora uno a uno adiós le dijo el defensor recupera muy bien en su propia área atentos atentos que esto puede ser peligroso se quede la bocha en pies del rival y con esto se desactiva la alarma a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol bien bien para hacer algo interesante termine el saque de Arco bien bien No está muy... Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se viene el Inter buscando jugada por la mano. Vaya güey. Uy. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. Paso rozando, mano. Los fanáticos del Inter saben que este partido no puede quedar en empate. Quieren que lo gane y por eso el ruido que se escucha acá en San Siro. Y por ahora sigue con la pelota. La tiene y el centro es bueno. Pero el portero logra frustrar bien esa jugada. El árbitro central adiciona dos minutos más. No está quedando nada de tiempo, pero puede... Se viene... Oh... 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 Me parece que con este gol lo han nocleado al rival, ya no queda nada para que termine el partido y este puede ser el de la victoria. Parece que los laterales no lo hicieron nada mal. En el partido, gran victoria para el Inter. Lo trabajaron muy bien desde el primer minuto de juego. Y se viene el partido por Champions. Vamos primero a la oficina. Vamos primero a la oficina. Ya podemos volver a la plantilla. Y ese Gulatsi porque está cansado. No, aquí hice. Los que jugaron fue Ramírez. ¿Dónde está Ramírez? Yo miré un tal Ramírez por acá. Este Rodríguez. Y Moreno. Bien amigos, pues eso ha sido todo. Nos vemos ya en la próxima donde estaremos jugando el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions contra el Manchester City. Pues nada, eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Eso es todo y adiós. Sí, nos vemos en la próxima. En la próxima donde jugamos el partido de la Champions. Y me imagino que habrá de seriedad porque la Copa de Italia ya nos bajaron. Chau.